¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Ay! No me cuesta. No me grabes. La semana que estoy grabando. ¡No! Voy a salir en la internet. ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! Dale con el Tuti. Eso, a fondo. Yo te digo cuándo frenes. Pero tienes que frenarse. ¡Frena! Anda bajando las camas. No aceleres mucho, no aceleres mucho. ¡Esa! ¡Buenas chupas! ¿No me lo haces ahora? ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Buenas chupas! ¡Apala! ¡Buenas chupas!